...de un hombre que tenía una cicatriz en el tobillo. Es una chamba. Es una chamba grande, que no le gustaba, difícil de ocultar en sus fotos de Infojobs. Pero ¿qué hizo el hombre para disimularla? A. Se hizo la cola de un dragón. B. Se tatuó la raspa de un pescado. O C. Se tatuó una cremallera. Yo me hubiera hecho una cremallera. Si me lo pregunta a mí, yo digo que la sé. Si hubiera hecho una cremallerita. Una cremallera quedaría bien, ¿verdad? Rival Trisky. Vamos a ver lo que se dice este hombre, porque fue... ¡Una raspa de pescado! Mola, ¿no? Es su vino, es su vino. Está chimba, sí. La trabaja de integración. Vamos ahora con otro caso, ¿vale? Un señor que tiene una verruga en toda la nuca. Una verruga gorda. De estas que dan la sensación de que te quitas la sudadera y se te va a arrancar, ¿vale? Que da mucho asco. ¿Pero qué hizo este hombre para disimularla? A. Un chupa chups. Es decir, se tatuó como un palito para que parezca un chupa chups. B. Una oreja de Shrek. O C. El balón de Michael Jordan saltando. Yo creo que sí, porque es que se le ve la manito. La manito. Michael. Pues eso es correcto. ¡Mira! Es guapo, ¿no? Muy recursivo, muy recursivo. Bien aprovechado, bien aprovechado. Pero oye, no hace falta tener la suerte de tener una verruga enorme para poder hacerte un tatuaje de integrado, ¿verdad? Todos solemos tener pezones, ¿no? Sí, casi todos. ¿Y qué es un pezón si no una verruga en un plato? Prácticamente. La verdad. Este hombre se hizo un tatuaje aprovechando su pezón. Pero, ¿qué se hizo este hombre? A. La rueda de un monociclo. B. Un planeta sobre el que un astronauta planta una bandera. O C. El globo de un payaso terrorífico. Es difícil, ¿eh? Pero algo se ve. Yo creo que la A. Se hizo la rueda de un monociclo. ¿Tú crees? Rueda de un monociclo, dice. Vamos a ver la resolución porque es... ¡El astronauta! Fíjate qué bien queda, Feis. ¿Cuál es el planeta? El planeta pezón. Pezón ya no es un planeta, creo, me han dicho. Lo han quitado ahora. Es que al lado de Plutón. Claro, por eso. Muy cerquita. Luego está el tema de las manchas de nacimiento, ¿no? Aquí se les llama antojos. Ok. Porque se supone que te salen porque tu madre tuvo un antojo en el embarazo. Lo que no se suele decir es que el antojo suele ser el vecino. Pero aquí tenemos el caso de una chica que aprovechando su mancha de nacimiento se hizo un tatuaje. ¿Pero qué se hizo? A. Una explosión nuclear. B. Una mancha de vino derramado. C. O C. El culo de un mandril. El culo de un mandril estaría chimba. Sí, pero… Me gustaría. Pero es que eso… No tiene forma. ¿A ti qué te parece? Yo creo que es la B, ¿no? Sí, parece más una manchita de vino. O sea, si la hicieron bien, quedó muy bonita la mancha de vino. Yo creo que estás en lo cierto. Correcto. Mira que viene la caída de vino. Claro que sí, muy bien. Vamos, vamos, ¿eh? Sí, señor. Estamos dando ideas, dando ideas. Bueno, tengo que cortar aquí.